Pues yo los voy a dejar con el inigualable test chirrendongo que le hago a Pambo, la pongo en jaque, le cuesta mucho trabajo y veo que es muy indecisa, no se despeguen que estamos en flow, Pambo está en la casa. Sí, 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 al aire, sí, aquí es de Noruega, seguimos aquí en flow, estoy con Pambo. Suecia. Pambo, fresca, hermana, está por sacar su disco. Buenos días. Se llama Buenos Días, ¿no? Sí. ¿El disco? Buenos días es martes. Buenos días es martes. Ando Crudelio. Pambo, lira, veo esta Martín, como pueden ver, Pambo toca la lira cuando está en vivo. ¿Tocas qué más, acústica o eléctrica? En vivo no toco la acústica nunca. Casi no ya, pero ¿nunca tocas acústica? Solamente los acústicos, válgala. Obviamente, pero sí prefieres eléctrica, barro perigo. Sí, como que no, no, no me gusta la acústica en vivo. Siento. Siento que está como de ñoño. Sí, es que muy bien. Sí, es que muy bien. Oye, pero ahorita que la toqué está muy rica, es una guitarra electroacústica, ¿no? Sí, es una Martín. La verdad es una guitarra molina, tiene un comazo de cuerpo. Tengo una Taylor ahí, baby, pero se me rompió, se descabezó. No, ¿esta chiquita Taylor? Sí, que es más brillante y esta que es un poquito más opaca y más gorda. Con esta compongo bastante. Es que es de esas líneas que componen solas, o solas es una notita y ya, componemos. Tenemos una canción. A ver, a ver, cuéntame, ¿no? Échate algo, es bonita ahí para la bandita, échate algo ahí para ver, 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 ver. Yo, si sigo bailando, me voy a enamorar. Con este principio me aterra al final. No quiero quererte, pero te quiero ya. Sencillo. ¡Qué rico! Este es el sencillo. ¿Nuevo? Nuevo. ¿Ten algún miedo? ¿Bailando? No, ya lo viste. ¿Puede ser? No. Se llama Sigueme Bailando. Es muy ochentero, muy fresco. Ok. Puedo enseñar al rato un pedacito. Más bien, puedes poner un pedazo el video, según yo, es lo correcto. Orale, está bien chido. ¿Ya lo tienes, el video? Claro. ¿Ya estás? Guapiche, más algo. Oye, está muy rica Tulira. También, aquí estoy viendo esta. Esa es de mis favoritas. Vean esto. Oye, pero Pambo, una señorita tan delicada como tú. ¿Tan delicada? Tan delicada como es Pambo. Es una tonelada. La verdad, esa es solo, o sea, la uso Mariano. Yo... Bueno, es una Les Paul, ¿no? ¿Verdadero? Explícame un poco cómo te usa el sonido, la Les Paul. La Les Paul tiene... Es Gibson. Sí, es un sonido... ¿Cómo puedo llamar? Es un sonido muy rockerón, ¿no? Que de pronto puede ser como... del oeste... como de Tarantino. Ajá, ok. Pero sí es ponchada, ¿no? Es muy... Sí, es muy pesada. O sea, es pesada de... De eso y de sonido. De sonido, sí. Yo la uso nada más... O sea, yo, yo, yo la uso para grabar aquí o en el estudio. Pero no, ¿pa' en vivo? No, la toca Mariano en vivo porque pesa una tonelada y neta, después de dos... No está bien. Es una señorita, es una señorita. Pero es de mis favoritas, el sonido de la Les Paul. Me encanta la Les Paul. Característico. Bueno, es como de... O sea, tiene mucho cuerpo. Ok. Es una... Aparte es como... Es como un básico. Es como unos jeans. Sí, tengo mis... Mis device. Tengo mi telecaster, mi Les Paul y probablemente... O sea, y mi electroacústica. Eso es como algo que todo el mundo tiene que tener. Ok. Así suena un poco pambo para la banda, porque me gusta cómo suena pambo. Ya saben qué guitarras pueden tener, adquirir. Oye, vi a Les Paul tocando antes de que muriera. ¿Qué? En Nueva York, casi en un barcillo, me lo encontré. Bueno, no, o sea, fui... Les Paul, vamos. Sí. Me lo encontré. Me voy a ir chupando y el güey ya no toca. O sea, no tocaba nada. Cállate. O sea, bueno, el güey estaba con su banda y nada más hacía como que... Pip, pip, pum. Ya, se cagaba en la risa y se chupaba. Chingón. Sí sabes que hay una guitarra que se llama como él, güey. Sí, claro, obvio. O sea, ya, él puede hacer lo que sea. Puede hacer... Ya, eso es... Vean esta preciosidad. Fuats. 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 Es una Epiphone Gibson, you know. No. Oye, esta está sabrosa. Pampa de uja. Esa. ¿Esta sí la usas o para grabar también? No, esa sí la uso en vivo, pero tiene un sonido muy, muy, muy delgado. Es muy brillante. Es de caja. Semi-hollow, ¿se llaman estas? O semi... ¿Cómo se llaman? Semi-hollow. Órale. Yo no sabía eso. Es como... Esta guitarra, si ven, pues es una sola pieza. Es toda una pieza. Y esta está hueca. Ajá. Entonces tiene un sonido muy particular. Esta es como rockabilly, muy brillante. Como... ¿Es medio BB King o no? No. Estoy mal. Más rockabilly. Sí. Eh... Más este... Sí, sí. Más Elvis. Más... No. Más lobos. Más los lobos. Más lobos. Puede ser. Sí, exacto. Oye, de hecho este... Tuvo también Cintec en el programa. Y también sacó una de estas y me dijo lo mismo. Onda lobos. Onda lobos. Por ahí vi que haces algo con Cintec. Estás en un dueto o algo. O fue en un vivo. No, no. Eh... Cintec es así... Padrino, adorado. Te quiero sin fin. Y... Está... Hicimos una canción para su disco anterior. Pero no la cantamos juntos. Y en este disco decidimos hacer una canción y cantarla a dueto. Se llama No me dejes olvidarte. ¿Para su disco? Para su disco. El que se llama Cintec más Cintec. ¿El nuevo? El que es como más electrónico. Exacto. Ok. Pues en la onda... Sí, sí. Nos alapamos nuestras electrónicadas. Ok. Pero es una balada. Una balada electro, súper... Rockset. Me encanta. Me encanta. Oye, y este... ¿Con quién más has hecho duetos o chambeadas que te haya gustado? En este disco tengo un dueto con Billy Mendez. Hice un dueto con un güey como se llama... Billy Mendez. Billy Mendez de... De Motel. De Motel. Este que es el siguiente sencillo. Hice un dueto con un güey de una banda... No sé si lo conoces, pero... Ah. Con los Liquids. Pero no los conozco esos güeyes. Oye, pero también para este disco. No, lo hice en mi primer disco. Ah, cierto. Sí. ¿Qué más? ¿Con quién he trabajado? Sí... Es creo que... No, sí he hecho muchos... Hice un dueto que es como una balada ranchera. Uh-huh. Pop con Mitre, que es un artista nuevo. Dale. Trabajo... Sí, sí me gusta mucho hacer duetos. Qué chido, mi Pambo. Oye, espérame. Es que vean esto. Está súper desafiado, la verdad. Ay, ya no importa. Esto es rock. Está padrísima esta guitarra, la verdad. Está muy bonita, como pueden ver. Muy hermosa. Muy hermosa. Es un poco como suena a Pambo, estimado... Publico, man. Ya mientras nos vamos a despedir, mi Pambo. Espero te haya gustado una entrevista. Nadie... ¿Chirigame? Digo nada, no está sonando en celular, eh. Oye, toma tu escena. Vamos a hacer, por menos, con mi... un test. No. No, no estoy... No. No, no, no. Ok. No estoy chocándome mis mensajes, nada más que estoy abriendo el chirrindongómetro. ¿Tipo tengo 10? Ahí está. Ahí está. Ah, ok. Ahí está. Ok. Bueno, para abrir el programa, sí quiero saber cómo eres tú interiormente, ¿no? Ok. ¿Cuál, man? Dice lo más profundo. ¿Qué? ¿Rolling o Beatles? Beatles. ¿Pero qué? ¿Qué prefiero oír o qué prefiero ser? No, nada. ¿Qué prefieres? O sea, sí. ¿Qué banda prefieres? Prefiero escuchar a los Beatles, pero si les confiesa, serían... ¿Cómo? Ah, ok. Pero no, dime. ¿Rolling o Beatles? Ok. ¿Lennon o McCartney? Ay, güey. ¿Qué preguntas? Este... Es el chirrindongómetro. Este es el chirrindongo. Lennon. ¿Lennon? ¿Estás segura? Ok. No, pero pues... Es lo que hay. ¿Robert De Niro o Al Pacino? Híjole. Eh... De Niro. ¿Bob Marley o Elvis Presley? Elvis, my fuck. Ay, perdón. No se ve que eras tan segura. ¿Whisque o tequila? Tequila. ¿Chanclas a caqueso? Que es la... Como que... Ajá. O la que entras así. O sandalias. O sacaqueso. 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 Sándwich aplastadito y... O... Queca sincronizada. Queca sincronizada, obvio. Esto es muy difícil. ¿Pelé o Maradona? Pelé. ¿Pelé? ¿Estás segura? ¿Por qué la gente se indigna cuando dices Pelé? Pues pues... John McClane o Martin Riggs. John McClane es Bruce Willis en duro de matar 1, 2, 3 y 4, y Martin Riggs es Mel Gibson en arma mortal 1, 2, 3 y 4. O sea, Mel Gibson no es más que la tabla del 1, güey. Uy, ya sé que John McClane. Me encanta John McClane también. Y sé que eres pambulera. Pambo. Pumas. Se le va a los pumas. Mi hermana. ¿Picolin 1 o Picolin 2? Picolin 1. Es que no es eso, mi hijo. Ok, entonces. 10, tengo. O sea, lo mejor... Lo mejor date que has tenido jamás. Uf. Pambo. Saliste una persona muy ética, muy sincera, pero muy capitalista. Turbo capitalista. Sí. Muy particularista. Lo siento mucho. Este fue el test Chirri Ndongo. Me pareció un amigo. También te salió por ahí. Gracias. Esto fue Flow. Espero te haya gustado el test Chirri Ndongo. Y ya sabes cómo eres. Ética. ¿Qué dices? Ética. Sincera. Y capitalista. Y capitalista. Ok. Aplausos. Muchas gracias. Esto fue Pambo. Estamos en Flow. Muchas gracias Pambo. Gracias a Título. Qué buena onda. Gracias por enseñarme todos tus instrumentos y dejarme entrar a tu hogar. Nos vemos prontito. Nos vemos pronto. Arriba de ti. Aplausos. Aplausos. Aplausos.